Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Jesús, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, les enseñó el Padre Nuestro, esa bellísima oración que hace que sintamos que Dios es Padre, que cuida de todos nosotros y le podemos decir primero cosas a Él, santificado sea tu nombre, es decir, que aprendamos a respetar tu nombre. Venga a nosotros tu reino, es decir, que tu presencia resplandezca en nuestra vida y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, le pedimos que ojalá el plan de Dios se realice en nosotros y que aprendamos a descubrirlo. Pero después también le pedimos por nosotros, por el pan de cada día, que ojalá nosotros hagamos posible que le llegue al que no tiene pan, que no nos deje caer en la tentación, que perdone nuestros pecados como nosotros los perdonamos y que nos libre del maligno. Vivamos con fe el Padre Nuestro. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Amén. 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 Amén.